¿Será que el Pastor Enns puede estar disponible para poder explicarnos qué significa votar sí y qué significa no? Yo quiero que esté absolutamente claro en la mente de los delegados, porque obviamente este es un punto muy importante y quiero que tengamos la certeza de lo que significa. Así que, por favor, recuérdenos qué significa votar sí y qué significa votar no. Micrófono número uno. Si la mayoría de la iglesia vota que sí, eso quiere decir que las divisiones tendrán la autoridad para que puedan tomar decisión en cuanto a la ordenación de la mujer. en su territorio. Si el voto es no, las divisiones no están autorizadas para decidir en cuanto a la ordenación de la mujer en su territorio. Y por lo tanto, la póliza que existe permanece. Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Bueno, hoy les traigo esta noticia. ¿De qué se trata la noticia? Bueno, se trata de la respuesta que hubo después de la conferencia general que se celebró en este mes, en este mes de julio, el año 2015 que estamos. Y pues bueno, vamos a ver la respuesta de la división transeuropea, la división del Pacífico Sur, la división de los Países Bajos y la división norteamericana. Y pues bueno, vamos a empezar con la división transeuropea. Bueno, y bueno, empiezo así diciendo. El presidente de la conferencia general de Elder Wilson ha solicitado que cada presidente de la división de las tres regiones del mundo aclarar el significado de la votación celebrada el miércoles 8 de julio de 2015. El 10 de julio, el presidente de la división norteamericana, Daniel Jackson, emitió una aclaración de las funciones sobre la mujer en el ministerio. Ese mismo día, el presidente transeuropeo de la división transeuropea, Rafat Kamal, creo que se pronuncia así, disculpen, emitió la siguiente carta dirigida a las mujeres en el ministerio. Se nos ha enviado una copia de la carta que se proporciona en su totalidad a continuación. Y vamos a leer lo que dice. Bueno, dice así, llega un momento en los asuntos de nuestro pueblo cuando se nos llama a defender la integridad de nuestra fe y propósito y su vocación. Hay momentos en que se nos invita a bailar, a bailar con las oportunidades que surgen de la decepción, ¿no? Referiéndose a que, tristemente, para ellos ganó el no. O sea, que no se pueden ordenar mujeres cuando ellos querían que sí, a eso se refiere. Hay momentos en que nuestra unidad colegial se prueba a través de las desigualdades irreconciliables que estamos llamados a trascender en el amor y la preocupación. Hay momentos en los que necesitamos la garantía permanente de nuestra libertad y de la libertad y la calidez que abarca de Cristo Jesús. Y una vez ya les dije yo en un video pasado, una cosa es libertad, otra cosa es libertinaje, porque nuestro Dios es un Dios de libertad. No es un Dios de libertinaje. Llévese en eso bien claro. Hay momentos en que la expresión de aprecio, confianza y compromiso no debe dejarse táctico. En estos momentos, como líderes de la División Transoropea, nos unimos en la afirmación de nuestro agradecimiento por vuestra votación. Teníamos todas las expectativas que la afirmación confiere a los agentes de la Pastoral de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Se ha diseñado para expresar la paridad de ámbito misterial en nuestra región del mundo. Es con tristeza compartida que cada brecha entre el texto y la narrativa se acerca a la interpretación bíblica. No fue puente entre nosotros. Esto junto con las diferencias culturales en el enfoque significa que la Iglesia, la Iglesia, el mundo no es capaz de reconocer el liderazgo en seguidor. Nave transnacional no se puede confiar. Bueno, ¿qué más nos dice? Leo rápido porque quiero llegar al punto clave, ¿no? Disculparán que sí estoy leyendo corrido, ¿no? Pero quiero llegar a las partes principales para hacer este vídeo lo más corto posible. En este sentido, nos disculpamos por nuestra parte en la creación de expectativas que no se han cumplido y a pedir prestado el sentimiento. El sentimiento de gala, dice el Pastor Bruno Bertaguer. Bueno, queremos que sepas que te queremos. Queremos que sepan dentro de nuestras tierras, nuestras estimas por su servicio y su autoridad no se ve disminuida. Queremos que sepan que nosotros consideramos mujeres en el ministerio como esencial para el progreso del Evangelio. Las mujeres, les digo algo, son muy esenciales en el ministerio, pero no en el ministerio pastoral. Porque Dios nunca puso sacerdotisas, Dios puso siempre sacerdotes. Pero bueno, ¿qué vamos a leer? Dice, más allá de estas expresiones de la atención que estamos decididos a actuar de la siguiente manera. Y va a tocar seis puntos. El primero dice, un retiro se convocará en los próximos meses con el propósito de la reflexión y la solidaridad y de la curación. Bueno, ojalá que no sean esa clase de retiros que hacía San Ignacio de Loyola, ¿no? El fundador de la iglesia de la Orden de los Jusuitas. Ojalá que no sean esa clase de retiros. Les digo así, no por ser sarcástico. Pero a veces se practican esas cosas dentro de la iglesia. Si no saben, investiguen un poco del tema. Pero bueno. Vamos a seguir alentando e involucrar mujeres que sientan por inspiración para prepararse para el servicio del Evangelio. O sea, la que sienta el llamado. Bueno, temas tres. Vamos a confirmar nuestra confianza en el ministerio y dones de la mujer en todas las oficinas de la iglesia local. En todas las oficinas de la iglesia local. En la conferencia. Y en el liderazgo pastoral. Esto se hará mediante el boca a boca. A través de la palabra escrita y expresa en nuestras acciones. Bueno. Van a poner todas las mujeres que quieran en pocas palabras. Cuatro. Usted puede esperar. Dice que seamos protector. Dice. Protectora. Dice. En la cara de los que socavaría. Dice. Su talento. Dice. Cinco. Vamos a persistir en llevar la aplicación y significado a la afirmación bíblica. Dice. De que todos somos uno en Cristo. Todos somos uno en Cristo. Pero no cuando estamos en pecado hermano. No cuando estamos en pecado. Les digo así. No es puesto sarcástico. Pero. No podemos estar en Cristo. Mientras estamos haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Es así de simple. Es la voluntad de Dios la que tenemos que estar haciendo. No la voluntad de los hombres. La voluntad de. Tristemente hoy en la actualidad. La diosa de la razón. Se ha metido en la iglesia dentista. Y todos actúan por razocinio. No es que esto. Lo mejor creo que es así. No es así. Esto no es así. ¿Qué más dice? Nos animamos y entrenamos hacia la excelencia para ofrecer el campo mundial. Testimonio. Inequivoco. De su solvencia. ¿No? Bueno. Por el bien del evangelio y del mundo. Dice. Atormentado. Dice. Por el dolor. Dice. Nos comprometemos a estar unidos. Con nuestros hermanos y hermanas. Sin dejar de ser faros para la libertad. Diría yo. Para el libertinaje. La equidad y la esperanza. Gracias por tu amistad. La profesionalidad. El compromiso. La letra. Aquel que ha prometido derramar su espíritu sobre sus hijas e hijos. En estos últimos tiempos. Entonces. ¿Qué tratan de decir con estos textos bíblicos? La verdad. A mí me enfada mucho. Me enfada mucho. Que utilizan textos bíblicos para aprobar sus pecados. Les digo así. Sus apostasías. Si quieren hacer su voluntad. No cojan textos bíblicos. Para torcerlos. Cojan un texto para hacer un pretexto. Cojan un texto fuera del contexto. Para. ¿Para qué? Para que su pecado no sea tan, no sea tan visto. No. No. La verdad a mí me enoja muchísimo que hagan este tipo de cosas. Que cojan la Biblia para sus propios beneficios. Qué pena. Y les digo algo. En un video pasado. En un video pasado. Hablé de los. Brevemente hablé de algo de los jesuitas. Y he dicho varias veces que realmente pensar que nuestra iglesia no está infiltrada por jesuitas realmente es un pensar inocente. Porque somos el peor enemigo de la iglesia católica. Somos el peor enemigo del Vaticano. Y que no estemos infiltrados. Por favor. No seamos inocentes. Les digo así. No seamos inocentes. Ahora. Videos. Fotos. No sé. No hay evidencia que. No hay evidencia. Hasta el día de hoy yo no he encontrado. Y no he ni he visto. Evidencia de. De uno de estos hombres. De estos pastores. ¿No? Que son presidentes de divisiones. Con. En una logia amazónica. O con ropa más. No hay. No hay pruebas así. Pero la Biblia dice. Por sus frutos los conoceré. Hombres. Que son presidentes de divisiones. Que no son. De. No es que. No es que ellos no sepan la Biblia. O sea. Ellos son teólogos. Y que un teólogo diga esto. Disculpen. Un adventista. De verdad. No puede decir esto. Se puede llegar incluso. A decir. Que estas personas son infiltradas. Son. Jesuitas. Infiltrados. Es que no hay otra explicación. Porque alguien que tenga sus cinco sentidos. Que sea adventista. Que estudia la Biblia. Que lee el espíritu de profecía. No puede tener esta idea. No puede decir esto. Yo sé que la acusación que hago es muy grave quizás. Y me va a traer problemas más que seguro. Pero. ¿Ustedes creen que un adventista va a decir esto? ¿Alguien que lee la Biblia va a decir esto? Esto solamente lo puede decir un jesuita. Les digo así. No tengo pruebas. No tengo fotos. No tengo videos. Pero la Biblia dice por sus frutos. Los conoceréis. Y aquí es más que claro. Que todas las personas que están detrás de todas estas. Cosas. No pueden ser adventistas. Pero bueno. Pacífico. Subpresidente de la división. Afirma mujeres en el ministerio. Y bueno. No les voy a leer esto. Porque esto es lo mismo que decía en la otra carta. Dice. La siguiente declaración fue emitida en la revista de la división del Pacífico. Subre el registro 11 de julio. Vamos a ver qué nos dice. Queremos afirmar a nuestras mujeres en el ministerio. La entrada y bueno. Este pastor entra de bueno. El pastor Glenn Tower. El presidente de la entrante de la división del Pacífico. Subre en una reunión del viernes por la mañana. Dice de los degrados de la. Bueno la de la conferencia general número 60. Dice también tenemos que pensar en cómo seguir adelante. Dice esto incluye. Esa forma en que hablamos de aquellos que no entienden de las diversas culturas. Ay el tiempo y la cultura. Hermanos Dios no es un Dios de tiempo ni de cultura. Ya les vuelvo a decir. Dios no es un Dios de tiempo y de cultura. Dios no tiene tiempo. Dios no tiene cultura. Dios es Dios. Así de simple. Dice que comprende nuestra iglesia mundial. Estoy totalmente a favor de las mujeres en el ministerio pastoral. Le agrego. Continúa el pastor Tomwell. Y desde mi comprensión de las escrituras y los escritos del anaje de Guay. No hay ninguna razón por la que no se deben. No deben de ser ordenadas. O sea según lo que él dice. Que en la Biblia y en los escritos del anaje de Guay. No hay nada que prohíba poner mujeres como pastoras. Pues realmente este hombre nunca ha leído la Biblia. Este hombre no es un adventista. Nunca le he ido la Biblia. No es un adventista. No todos estamos de acuerdo. Yo respeto. Y yo respetamos eso. Dice. Cada vez que la iglesia se ha ocupado de esta cuestión. Que es cada vez más cerca de sí. Y es tristemente esto es real lo que él dijo. Porque realmente lo que ganó fue una diferencia de 400 votos. De las 2.300 personas que ha votado. Estuvo muy cerca el sí. Y si este tema se vuelve a llevar a otra conferencia general. Pues olvídense que va a ganar el sí. Más que seguro. Más que seguro. Bueno. ¿Qué más dice? Estoy decepcionado. Y sé que algunas personas son muy decepcionadas. Se han decepcionado mucho. Super. Bueno. Yo no estoy decepcionado. Yo estoy contento. Alguien que esperaba. Que se ordenen a mujeres. En la conferencia general. Que se ordenen a mujeres al ministerio pastoral. No puede ser. No puede ser una persona que tenga el espíritu de Dios en su corazón. Les digo así. No puede ser una persona que tenga el espíritu de Dios en su corazón. Porque si la iglesia aprobaba esto. Iba a haber una división. Iba a haber una ruptura. Pues como ustedes no tienen ni idea. Si bien en la actualidad hay problemas en la iglesia. Por ciertas cosillas chiquitas. Por así decirlas. Hay divisiones. Hay iglesias que se salen. Hay pastores que se salen con muchísima gente. Imagínense si se hubiera dado el sí. Sigamos. Perdón. Dice el pastor Tom Will. Entonces inicio. Dice una decisión. Una decisión de oración para apoyar. Bueno. Yo creo que esto ni siquiera lo tengo que leer. Pero bueno. Les vale al final lo que él dice. Y aquí los que quieran leer también. Aquí están. No pueden leer. Dice. Le apoyamos. ¿Cómo sabemos que Dios te ha llamado? Dios no hace ese tipo de llamados. Ser fiel a Dios. A Dios no se le puede ser fiel en pecado. Le digo así. Acariciando en pecado y serle fiel. No podemos servir a dos señores. Así de simple. ¿Cómo podemos serle fiel a Dios yendo contra su voluntad? No se puede. A ese llamado y servir. Dice. Porque sin ti haciendo su trabajo. Como Dios te ha llamado. Somos el más de él. Ay mi Dios. Pero bueno. Sigamos. Iglesia adventista en los Países Bajos. Y bueno. Dice. Tras el debate. Dice. De la votación sobre la ordenación. Dice. En la conferencia de sesión general de San Antonio y Texas. El miércoles 9 de julio. En la que la iglesia adventista del Sítimo Día Mundial. Decidió seguir su curso actual. En la ordenación de las mujeres. Dice. La iglesia adventista de los Países Bajos. Tiene. Tiene. Dice. Emitió la siguiente declaración. Vamos a ver qué dijeron. Este es muy chiquito. Dice. Los delegados de la iglesia. Dice. Holandesa votaron. Dice. En su reunión en el otoño del 2012. Al ordenar a mujeres de una manera igual. Dice. A sus colegas masculinos. Dice. La votación se llevó a efecto. Dice. En junio. Dice. En el 2013. Y se mantendrá vigente. Y se mantendrá vigente. Repito. O sea. Que van a seguir ordenando mujeres. La edición de la conferencia general. En San Antonio no cambia esto. O sea. Que a ellos les valió un carajo. Que allá dijeran que no. Ellos van a seguir ordenando mujeres. Pocas palabras. Es lo que acaban de decir. Pasadores femeninos. Seguirán. Dice. Siendo ordenados. Dice. En la conferencia. Dice. La unión de Países Bajos. Damos gracias a Dios. Bueno. La verdad me enoja mucho que digan estas cosas. Les digo así. Pero bueno. Que llama a los hombres y a mujeres para que les sirvan. Y Dios sí llama a hombres y a mujeres para que les sirvan. Pero solamente llamó a los hombres en el ministerio pastoral. Solamente puso sacerdotes. En el templo. No puso sacerdotisas. Aún en el tiempo. En el antiguo Israel. Hubo crisis. Crisis de pecados. Crisis de apostasías. Pero jamás. Jamás. Aunque los unos a los otros eran tan infieles. En ciertas ocasiones. Se puso una mujer. Jamás se puso una mujer. Queremos confirmar. Dice. Con entusiasmo. Esa llamada. Por la imposición de manos. Igual. Bueno. Digamos. ¿Qué más dice? División del séptimo día. De América del Norte. Responde a la ordenación. Adventista. Y bueno. Yo me voy a saltar un poco. Porque ya les dije. No quiero. Hacer largo. El video. Bueno. Al principio ellos dicen. Que van a apoyar. Y que ni si que ni si cuanta. Y bueno. Que están muy de acuerdo. Pero vamos a ver lo que dicen. Muchos individuos en la división norteamericana. Han intervenido. En la conversación. Dice. Anterior. Dice. Esta votación. Dice. Algunas de estas conversaciones. Dice. Se han convertido en gran carga emocional. Presidente de la división norteamericana. Daniel Jackson. Dice. Cooperativo. Dice. Su deseo de la división. Después de la votación. Pedimos a nuestros miembros. A centrar. Sus energías. En lo único que podemos estar de acuerdo. Dice. Con la misión de la iglesia. Dios ha llamado a todos. A servirle en el ministerio. Si somos reconocidos por la iglesia o no. O sea. No importa lo que diga. Lo que haya pasado en la conferencia general. De este año. Ellos van a hacer lo que ellos más les parezca. La división norteamericana. Dice. Reconoce que todas las personas. Sin importar su raza, edad o sexo. Tienen un papel vital. Que desempeña. En compartir el mensaje del evangelio. Dice. Con el mundo. Vamos a estar unidos. Como una familia. Que está obligada por el amor y la gracia de Jesucristo. Si bien podemos estar en desacuerdo. Sobre varios enfoques para el ministerio. Vamos todos. Vamos todos. Dice. Dice. De acuerdo. En la necesidad de llegar a todas las personas. Con el mensaje de esperanza y plenitud. Y una nueva vida en Jesús. Continuaremos. Con nuestra intención. De colocar. La mayor cantidad. De mujeres. En el ministerio pastoral. Como sea posible. Se van a poner al perro y al gato. Se van a. O sea. Se dan cuenta. O sea. En el pecado. Que ya están. O sea. Cuando una persona. Ya está demasiado sumergida en el pecado. Ya no saben ni lo que dicen. Eso ya es como un reto para ellos. Es como. Como las niñerías de un niño malcriado. Entre más se le dicen. No ellos. Más. 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 Qué pena. Qué pena. Les digo así. Las palabras de este hombre. Que se lo puede llamar. Presidente. De la división norteamericana. De adventista. Esto no tiene esperonada. Les digo así. Disculpen mi. Mi tono grosero. Quizás. Lo sarcástico. Que tengo. Bueno. ¿Qué más nos dice? Afirmamos. Dice. La importancia del papel. Dice. Que desempeñe. Dice. En llegar a todos los hijos. De Dios. Pedimos que todos los miembros. De la iglesia adventista. Sigan orando por la dirección. De Dios. A medida que avanzamos. En la misión. Pues bueno. Creo que los comentarios sobran. Sigamos. Y bueno. Vamos al final. Estoy hasta el final. Quiero llegar a esto. Porque aquí. Hay unas palabras de Ted Wilson. Que me gustaron mucho. Que deja todo muy claro. El presidente. De la conferencia general. Dice ordenación. Voto no. Cambiar la política actual. Bueno. Dice. Bueno. Ya leímos lo de la. Lo de la división norteamericana. Que más lo dice acá abajo. Dice. El presidente de la elección general. Ted Wilson. Dijo. El viernes. El viernes. Que una votación. Esta semana. Dice. Sobre el tema de la ordenación de las mujeres. Que significaba. Esto significaba el no. Mantenemos la política actual. Mantenemos la política actual. Y la política actual era. No vamos a ordenar mujeres al ministerio. Esa es la política actual. Wilson dijo a los delegados. En la sesión de la conferencia general. En San Antonio, Texas. Que la votación del miércoles. Simplemente prohibió. Prohibió las divisiones mundiales. De la iglesia. De la toma de decisiones. Sobre la ordenación de las mujeres. ¿No? O sea. Que no pueden ordenar mujeres. Así de simple. Dijo que el voto no. Tiene nada que ver. Con las mujeres. Siendo ordenadas como ancianas. Eso fue un error. Que se cometió hace décadas. Se permitió a ancianas. Se permitió ordenar a ancianas. Que no es bíblico. La iglesia aprobó esto. Dieron cabida al diablo. Y debido a ese. A ese. A ese. Ese de quieble. Que tuvieron. Paz. Mujeres. Vamos a ordenar pastoras. Tristemente. Las consecuencias de ese pequeño pecado. Por así decirlo. ¿No? O de esa pequeña. Y que les diría yo. Pero bueno. Una práctica basada. En la política de la iglesia. Que ha estado en vigor. Desde hace varias décadas. Además dijo. El voto no. Estaba relacionado. Con los ministerios encargados. Que pueden ser hombres o mujeres. En virtud de la política de la iglesia. ¿No? Así que seamos claros. Dicen lo que votó el miércoles. Dice. Dijo. Dijo Wilson. Ahora estamos de. Ahora estamos de vuelta. Y es nuestro entendimiento original. Y yo instamos. Dice. A caricia. Encarecidamente. Perdón. A todos. Dice. Que se adhieran. Dice. Por lo que se ha votado. Dice. Pero no coloque. En los votos. Otras cosas. Que no fueron enumerados. En la votación. Tenemos que ser justos. Tenemos que estar abiertos. Y todos tenemos que aceptar. Lo que se votó. En una sesión de la asociación general. Entonces quedó claro. Está más que claro. Lo que se votó ese día fue. De que si cada. Y como lo vieron en el video al principio. El video es más claro. Que todas estas palabras. Que estoy diciendo yo. O sea. Solamente se trataba de eso. Si. Si iba a permitir. No se iba a permitir. Que cada división. Ordene mujeres. Y como ganó el no. Que las divisiones no pueden ordenar a mujeres. Pero estas. Cuatro divisiones. La trans-europea. La del pacífico sur. La de la. De la. De los países bajos. La división norteamericana. Lo único que están es en rebeldía. Y no solamente en rebeldía. Contra. La autoridad de la iglesia. Sino contra la autoridad de Dios. Eso es lo que pasa. Y eso es lo que es. Wilton ha pedido a los presidentes de la división. Dice aclarar el significado de la votación del miércoles en sus territorios. Ojalá también se haga esto. Porque al menos aquí en mi distrito. Jamás se tocó este tema. Jamás. Hay muchos que ni sabían lo que iba a pasar este. En el 8 de julio. Ni sabían. Nos tenían ahí. Por no causar controversia. Como dicen muchos. Como si nosotros fuéramos los que estamos llevando el tema. A la conferencia general. Nosotros como adventistas tenemos el derecho de saber todas estas cosas. Yo por eso hago esta clase de videos. Aunque tristemente al menos no sé que si alguien más hace esta clase de videos. Me encantaría que más personas unieran e hicieran esto. Para que estemos más enterados de lo que pasa en nuestra organización. Y ojalá. Que en cada una de nuestras iglesias se pueda hablar y aclarar bien los puntos acerca de este tema. Y prepararnos para la siguiente conferencia general que será en el 2020. ¿Qué más nos dice aquí? Poco después de que Wilson habló. Dice el presidente. Dice de la división. Dice de América del Norte. Daniel Jackson. Dice emitió un comunicado diciendo que la división cumplirá con todo el voto de la iglesia mundial. Bueno. Eso ya. Ya vimos. De la división norteamericana. Dice. Bueno. ¿Qué más? Esto ya leímos también. Wilson dijo que los líderes de la división tienen un espíritu de defensa de lo que la conferencia general en las votaciones de la sesión dice. Las decisiones tomadas por la conferencia general en sesión tienen la máxima autoridad en la iglesia. Y es verdad lo que pasó. O sea. La conferencia general es la autoridad máxima. Pero estas cuatro divisiones no se quieren someter. Están en rebeldía. Y no solo en rebeldía con la iglesia o con Ted Wilson. Que el pobre es otro hombre más. Como ustedes y yo. Están en rebeldía. Es con Dios. Con él están en rebeldía. Wilson por su parte trató de aplastar a las preocupaciones de algunos miembros de la iglesia. Que una revisión del manual de iglesia dice. Que los delegados aprobados. Dice anteriormente. Viernes. Dice. Podrían limitar. Dice la autoridad. O las actividades de la conferencia general. La razón de la redacción es limitar cualquier apelaciones frívolas de venir a través del sistema. Dijo Wilson. No. La enmienda. Dice la división. Dice el derecho de detener un conflicto. Alcanzar dice al nivel de la conferencia general. Los niveles de los que un recurso dice se puede considerar. Dice en una división incluye en la iglesia local conferencia y la unión. Wilson dijo que la conferencia general por lo general trabaja a través de las divisiones y sus distintos niveles. En la resolución de las apelaciones de todos modos. Así que por favor no se imagina las cosas que en mi opinión y en mi entendimiento nunca está allí. Dice. No. Y bueno. Eso fue todo por lo visto. Y bueno. Esa es la noticia. Esa es la noticia. Cuatro divisiones en total rebeldía. Pero no en rebeldía contra mí o contra Wilson o contra las personas que están en contra de la ordenación de la mujer. Si no hay rebeldía contra Dios. No podemos tampoco decir que estas divisiones están perdidas. Tristemente por uno pagan todos a veces dice el dicho. Realmente en estas divisiones yo sé. Yo sé. Yo sé que hay adventistas sinceros de todo corazón. Que están en contra de la ordenación de la mujer. Tristemente no quisiera estar en esas divisiones. Porque realmente para mí sería muy problemático que algún día llegara a mi iglesia una pastora. No sabría ni cómo reaccionar. Y lamentablemente orar. Les pido así oremos por estas cuatro divisiones. Por nuestros hermanos en las cuatro divisiones. Que realmente por los pecados de uno no tienen que pagar todos. Tristemente esta es la división que han tomado estas cuatro divisiones. También ya quedó claro lo que significaba el voto sí y el voto no hermanos. Y bueno les invito a que se suscriban. Yo de subir videos de vez en cuando. No subo videos siempre porque yo trabajo. Soy una persona normal. No crean que yo me dedico solamente a esto. Tengo que buscar un tiempo para hacer estas cosas que a veces no hay. Pero bueno todo sea para la honra y la gloria de Dios. Entonces les invito a que se suscriban. Acá abajo les dejo mi página de Facebook. Ahí también subo cosas muy interesantes. Les invito realmente a que se suscriban a mi página de Facebook. Porque ahí subo también videos que no subo en mi canal de YouTube. Son muy interesantes. Hay cosas de las que ahí hablo que no subo aquí. De las que no hablo aquí. Realmente les invito por su propio bien a que se suscriban a mi página de Facebook. Ahí subo cosas muy interesantes todos los días. Y bueno acá abajo les dejo los links de donde saqué todas estas noticias. Porque no quiero que vayan a pensar que yo no invento nada. Todas estas noticias que yo siempre publico salen de las páginas oficiales de la iglesia adventista del séptimo día. Entonces tienen totalmente, o sea, tienen credibilidad. Totalmente credibilidad. Y bueno, nada más les digo, ¿no? Que Dios nos ayude. Estudiemos, por favor, estudiemos, ¿no? Y que Dios nos ayude a seguir adelante.